Gracias por este lugar, te rogamos Señor que te reúnas con nosotros, Señor que hoy sea un día especial Señor para las madres, Señor todos los días, Señor queremos que sea un día especial, pero hoy Señor te rogamos que les bendiga Señor y que en este día Señor sea un gran día donde pueda recordarse Señor todo el sacrificio que ha hecho y pueda darse cuenta del agradecimiento que tenemos Señor. Que tienen los hijos por su madre, bendice Señor el resto del servicio, bendice el especial del coro, Señor te pide si alguien aquí sin Cristo en su corazón, que hoy Señor sea el día que le reciba, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo, amén. Gracias por el tomarse asiento. Tiempo atrás una joven hermosa, compartía su vida con un bebé, con dolor hasta el alma solloza. Ella es, ella es, la que me dio su cariño y vida. Ella es, ella es, ella es, la que me dio su amor, hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor, le pido por mi madre, en mi pequeña oración. Algo más que un vestido elegante, una flor, un amor, un diamante es, algo más que la luna, estrella y el sol, es el amor de una madre. Ella es, ella es, ella es, ella es, la que me dio su cariño y vida. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, la que me dio su amor, hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor, le pido por mi madre, en mi pequeña oración. Amén. 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 Amén.